¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer escante Ahora